¡Bien! ¡Viva! ¡Bien! 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 ¡Bien La iglesia es para todos, ya le quedó, ya le quedó. Empezamos a buscar, vuelve la carrera, carrera, vuelve la carrera, carrera, eso. Y la mujer, la vueltita, la vueltita, la vueltita, la vueltita, la vueltita, la vueltita. ¡Gracias! y y y y y ¡Ven! 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 ¡Ven ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!